Todos sabemos que hay elecciones el 23, que para que esas elecciones tengamos un resultado de que ir a votar, llamar a los amigos para que vayan a votar, votar bien, ya se sabe que votar bien, pero sobre todo, fiscalizar. Y para el tema de la fiscalización, yo le voy a pedir que muy brevemente el compañero Nacho Vélez, que espero que esté por acá todavía, nos den una información a los efectos de formación de fiscal, muy breve. No, muy brevemente, a ver, le voy a decir así, armamos un curso muy corto, charla, con compañeros que realmente saben y vienen formando compañeros. Bueno, a ver, armamos un curso para el 7 de octubre, a la mañana, y por 10 en adelante, para que los compañeros que tengan el compromiso de poder fiscalizar dónde se va a poder elegir, a la mañana, a la tarde, todo el día, de apoyo, que también es necesario, el que se sienta 10 minutos para que el otro vaya al baño, el que trae la Coca-Cola, lo que sea, que va. Entonces, ese curso lo van a dar compañeros muy experimentados y que vienen trabajando sobre este tema desde hace muchísimos años. Por supuesto que se pide, por favor, a la mayor cantidad de compañeros que puedan anotarse, pero también les pido, ¿sí?, que lo que se anoten ahora, yo voy a estar tomando la lista para informarles, porque no tenemos el lugar, y todo depende de la cantidad, ¿verdad? Los que se anoten, que lo van a hacer, porque sería realmente muy jodido llamar a estos compañeros en un momento que pueden estar dando charlas en otro lado y que seamos cuatro, digamos, ¿verdad? Bien, ¿no? Es decir, el que puede que se anote, e insisto, no es la exigencia esa que lo que la hemos hecho es brutal, de estar desde la mañana hasta el último cierre, donde uno llega tan agotado que tiene al frente tipos muy formados, porque el PRO tiene todo el apoyo de la Unión Cívica Radical, que son, están con muchísima experiencia, son viejos fronteros y que te lo meten a las cinco de la tarde y con eso te tenés que pelear, ¿sí? Durante todo el día hay la pilotea, pero a las cinco de la tarde prepárate, ¿sí?, porque es ahí donde viene la pelea. Por favor, entonces, yo voy a estar en la puerta, ¿sí? Ahora, pensémosla, el que puede, el que no puede, colabora de otra manera, milita, sin otro tipo, no hay ningún problema, pero el que se anota que por favor sea real. Gracias, compañero. Gracias. Gracias.